¿Cómo les va queridos cuervos? Bienvenidos una vez más a Dales San Lorenzo. Hoy nos volvemos a encontrar en este video de día martes para volver a hablar de San Lorenzo. Bastante tenemos para hablar en el día de hoy. ¿Se acuerdan que yo les dije en el video de ayer? Guarda porque recién seleccioné Insaurralde. No sea cosa de que San Lorenzo salga a buscar a un jugador en el mercado de pases. Hasta ayer no había nada, hoy se confirman dos nombres. Uno más fuerte que otro, pero hay dos nombres en carpeta para San Lorenzo. No en la misma posición, porque hay uno que sí jugaría a Insaurralde. Pero hay otro que sería un poco más versátil en el mediocampo de San Lorenzo. Así que tenemos que hablar de eso. Además, todo lo que tiene que ver con los árbitros. Se confirmó el árbitro para el sábado y el árbitro para el miércoles. Ya tenemos árbitro para jugar contra Palmeiras y para jugar contra Boca. Así que bueno, vamos a poco con el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar, dar me gusta. Bueno, arranquemos por el árbitro para el partido de Copa. El miércoles que viene juega San Lorenzo frente a Palmeiras en el nuevo gasómetro. Hay algunos, porque hoy lo escuché a Paulo Silas y me puse a investigar, que decían que Palmeiras arrancaba las Copas Libertadores con equipos alternativos. Me puse a ver y hay un par de antecedentes ahí en el equipo de Ferreira. Así que ojalá, ojalá que te venga Palmeiras con, no te digo suplentes, pero que te venga guardando algún jugador. Sería la gloria para San Lorenzo. Poder sacar los tres puntos de local, sabés cómo nos vendrían, ¿no? Porque ya se te empezaría a acomodar todo de arranque. Después tenés el segundo partido más difícil del grupo. Pero, por como se lo acomodaron a San Lorenzo, pasa a ser el más difícil, que es el partido en Ecuador con Independiente del Valle. Porque ya el otro partido difícil es con Palmeiras afuera, perses en la última fecha. Y uno diría que San Lorenzo, por sí o por no, ya tendría que tener su suerte echada en la última fecha. Así que bueno, va a ser Jesús Valenzuela, el venezolano, el árbitro del partido frente a Palmeiras. Dejando ese tema de lado, vamos con el árbitro del sábado. Esto me preocupa un poco más. No por el árbitro en sí, sino por el VAR. Bueno, se confirmó que Nazareno Arasa va a ser el árbitro de San Lorenzo Boca el sábado a las 5 de la tarde en la Gomonera. El árbitro mucho no me preocupa. Lo hemos hablado varias veces en este canal, porque Arasa dirigió el triunfo de San Lorenzo con la Nuz el campeonato pasado. Aquel cabezazo de Vareiro. San Lorenzo ganó tres partidos en todo el campeonato pasado, y uno fue con Arasa. En aquella primera fecha que uno decía, bueno, San Lorenzo venía de perder con San Pablo, ganamos el próximo partido, ahora se viene la remontada. No se viene un carajo, San Lorenzo gana dos partidos más por Copa Argentina, y nada más en todo el semestre. Así que bueno, Arasa va a ir al... Va a ser el árbitro principal. En este campeonato nos dirigió con Belgrano, el 1-1 en Alverdi, el día que lo echa a Rolón. San Lorenzo termina con un nombre más, o Belgrano, o un nombre menos, mejor dicho, porque no es que San Lorenzo jugó con 12. Y el otro partido que nos dirigió es con Huracán. Fue el árbitro del partido de Huracán-San Lorenzo, un partido donde yo creo que le termina quedando grande el partido a Arasa, porque se lo manejaron como quisieron. Tobio pegó 150 patadas, no lo echaron, ni siquiera lo amonestaron, creo. Y si lo amonestó, lo amonestó sobre el final. Vareiro también podría haberse ido expulsado sobre el final, y tampoco lo hizo. Me da la sensación de ser un árbitro que me dio como que le falta, personalidad. El otro día, para mí, lo termina de confirmar, cuando dirige Aldo Silvio Alvarado, y no le dan, no uno, un penal enorme a Alvarado por un planchazo en el pecho al hombre de Mar del Plata. Así que, está bien, nos voy a bar, todo lo que vos quieras, pero me da la sensación de que es un árbitro que, va a la fácil, va a la fácil, no echa, no saca tarjeta, ni por un lado ni para el otro. Esperemos que en la bombonera, al menos si no quiere echar a un hombre de boca, no echa uno de San Lorenzo, como nos hizo Truco una vez, en la cancha de San Lorenzo, que cuando era roja para Wilmar Barrios, lo terminó echando rojas el jugador de San Lorenzo. Pero bueno, el historial de robos contra boca es largo, y eso de San Lorenzo le saca 11 partidos a boca, si no, le tendremos ya 20, porque la forma que tiene robos boca a San Lorenzo es terrible. Pero bueno, no me preocupa tanto Arasa, sino como el bar, el bar es Mauro Bigliano, reconocido hincha de boca el árbitro, a ver, siempre se dijo que es uno de los mejores bar del mundo, y siempre tenés alguna cagada nueva de Bigliano, que hace rastro no está en un partido de San Lorenzo, ya creo que árbitro principal no lo están poniendo más, pero sí lo están mandando al bar, y bueno, que te pongan un hincha de boca, Arasa no sé de qué club es, pero Bigliano sabemos que es hincha de boca, entonces, ¿qué quieren que les diga? El árbitro no me preocupa, quizá, el bar no tiene nada que hacer, por ejemplo, en el partido con Huracán, no tuvo nada que hacer el bar, no pasó nada, en el partido contra los Kemero, pero bueno, ya arrancamos, un pie atrás, y encima tenemos que pensar que a Boca lo quieren meter sí o sí en la Copa de la Liga, con Godicruz escapado, con Lanús casi escapado, va, sí escapado, porque Lanús tiene solo un punto menos que Godicruz, Boca lo van a meter, y yo sí o sí, te quedé estudiante, bueno, es un partido mañana, donde San Lorenzo no lo tendría que perder, el del sábado, porque ya si lo perdés, San Lorenzo perdiendo cualquiera de los partidos que le quedan, se queda fuera del campeonato, porque Boca es un rival directo, porque Defensa es un rival directo, y porque Central Córdoba no creo que San Lorenzo llegue totalmente abierto, totalmente tranquilo, para decir, bueno, pierdo con Central Córdoba y me meto igual, entonces San Lorenzo cualquiera de los tres partidos que pierda, es definitorio, entonces, qué sé yo, el empate, y después de ver la fecha, hay algunos que vi que no le queda mal, yo creo que San Lorenzo, y lo he dicho a lo largo de toda la semana, y eso que faltan cuatro días para el partido, de que Insúa no va a salir a buscar la boca, no lo va a salir a cagar a pelotazo, va a ser un partido como jugó el Patón Baus en el 2015, que San Lorenzo ganó porque se equivocó, casi no era un 0 a 0 enorme como una casa, porque Boca no pateó al arco, porque San Lorenzo no pateó al arco, en su momento Bentancur le regaló la pelota a Matos y nada más, entonces bueno, yo me descalculo un partido así, si San Lorenzo después lo gana, porque tuvo la pelota parada como el otro día con Gobi Cruz, porque tuvo un tiro libre de Ferreira, porque tuvo un gol de culo como fue Tarragona con Chivilcoy, ahí sí, ahora que San Lorenzo, Valle, Genere, 6, 7 situaciones de gol en la bombonera, en principio no lo veo, ojalá, ojalá que San Lorenzo o lo arme bien el partido, sin correr demasiado riesgo, porque no me imagino a San Lorenzo, de pedo me imagino mancando la línea de 4, entonces no me imagino un San Lorenzo, qué sé yo, ahora seleccionó Isorralde, hacer, qué sé yo, Isorralde por Valleiro y San Lorenzo con doble 9 en la bombonera, eso no me lo imagino, me imagino sí que va a entrar Valleiro por el aso, de que va a entrar otro futbolista por Isorralde, y San Lorenzo va a ser, tipo tranquilo, un equipo que no va a salir a hacer locuras a la cancha de Boca, así que bueno, dejando ese tema de lado y hablando de jugadores de Boca, vamos con lo que pasó, lo que pasó hoy en San Lorenzo, ayer, como contamos acá, se rompió el ligamento manu Isorralde, y va a ser baja todo el semestre en San Lorenzo, y casi todo el año, llegaría para los últimos partidos de este año, en el mejor de los casos, así que bueno, ya con ese tema de manu Isorralde, San Lorenzo se dijo, che, salimos a buscar, no salimos a buscar, bueno, Insúa se puso los pantalones, y llamó a un futbolista, este futbolista que llamó es Agustín Cardoso, el 5 de Tigre, yo lo vengo viendo a Tigre todos los partidos, porque siempre quiero que gane Tigre, porque siempre está jugando con un rival directo, y Tigre nunca nos da una mano, perdió con Newell, perdió con Lanús, así que a Cardoso lo vengo siguiendo, lo veo viendo, ex hombre de gimnasia, en gimnasia fue titular unos partidos, después no, como que quedó medio relegado, después llegó a Tigre, en Tigre, ahora, en este Tigre, es el único jugador que sabe, más o menos, la regla del juego, sabe que, si vos tenés una musculosa azul, se la tenés que pasar a los que tienen una musculosa azul, es el único que lo entiende, en todo Tigre, un Tigre que tuvo un millón y medio de bajas, se le fue Alexis Castro, se le fue Benozi, se le fue Blondel, se le fue millones de jugadores, al matador, así que bueno, Cardoso quedó como el 5, Cardoso es, un Jalil Elías, Cardoso es un 5, de recuperación, y de juego, es lo más parecido a Jalil Elías, que tiene, hoy, no sé, no sé si el fútbol argentino, pero, es muy, muy parecido a, a Jalil Elías, así que San Lorenzo iría a buscar, si querés, parecido a Remedy, también, a mí lo que, lo que tiene, lo que tiene Cardoso, es que es un futbolista de San Lorenzo, ya tiene, en el, en el, no me sale, en el plantel, porque Remedy puede ser, porque Irala, en menor medida, porque Irala, no tiene tanta recuperación, se siente mucho más cómodo, con otros 5, pero, este, otro Cardoso, ya lo tiene San Lorenzo, que es Eric Remedy, pero bueno, Cardoso es el primer futbolista, llamado por Rubén Derinsua, obviamente, de cualquier futbolista, que vaya a buscar San Lorenzo, es muy difícil su, su llegada, a mí me gustaría, que San Lorenzo traiga a Cardoso, porque, si Tigre pasa a Chacarita, en Copa Argentina, es rival de San Lorenzo, entonces, si debilitás a un rival directo, mucho, mucho mejor, así que bueno, uno de los que se nombró, es Agustín Cardoso, y el otro que se nombró, que siempre fue del gusto, de Rubén Derinsua, es el ex San Lorenzo, colgado en boca, Juan Ramírez, Juan Ramírez, es otro nombre, que suena para llegar a San Lorenzo, este, a ver, ¿por qué podría llegar a San Lorenzo? Por lo que es su actualidad, el otro día, Boca jugó con Central Norte de Salta, por Copa Argentina, y Ramírez no fue ni convocado, teniendo muchas bajas bocas, no está Valentini, no está varios jugadores, no está Figal, no está Bariasco, tiene muchísimas bajas bocas, y Ramírez, pero no está, ni en consideración, entonces, es uno de los nombres que interesa en San Lorenzo, es Ramírez, vayan dejándome ustedes en los comentarios, casi siempre, en todos los mercados pasos, se lo nombra Ramírez para llegar a San Lorenzo, ¿desde qué se fue? Porque en Boca, anduvo creo que los primeros 4 o 5 partidos, después lo empezaron a putear hasta en Chino Mandarín, y no, no es tenido ya en consideración por, por Martínez, y encima, lo que tiene Ramírez, es que es una posición que San Lorenzo hoy no tiene, San Lorenzo no tiene un volante que en velocidad rompa, lo más cercano es el Perrito Barrios, pero el Perrito juega por afuera, es otro, o sea, tranquilamente pueden jugar Barrios y Ramírez en San Lorenzo, Iral es un 5 de juego, Remedio es un 5 de marca, ni hablar de Perruzzi, ni hablar de, bueno, Tapia es un enganche, Ferreira es un enganche, Medina, otro que lo nombré, así medio parecido, pero Medina es un enganche también, no me lo imagino Medina rompiendo en velocidad como rompía Ramírez, así que, vayan dejándome ustedes en los comentarios, a ver si les gustaría la vuelta a Ramírez, a mí es un futbolista que sinceramente, si vos me decís, te quedó algún resquemor por Ramírez, a mí no, sinceramente, Ramírez hizo su carrera, en su momento le faltó el respeto a la camiseta de San Lorenzo, en su momento, en mi anterior canal lo hemos hablado, cuando San Lorenzo tenía que arrancar el campeonato con Pablo Montero, que se fugó de la concentración con Arsenal para irse a Boca, qué sé yo, es un tipo que no dejó casi tres palos, qué quieren que les diga, no lo veo así como, no es un Bufarini Ramírez, así que bueno, nada más para el día de hoy, cuervos, nos estamos viendo mañana, sin informaciones anunas, sino el jueves, o cuando haya algo de qué hablar en este bendito club, nos vemos.